La música en la Orinoquía Bailando pausadamente al ritmo del sonido grave y profundo de las largas flautas de guadua llamadas botutos, los indígenas Sáliva celebran la fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria. Originalmente con este baile agradecían por las cosechas al dios Pilú, quien, según sus creencias, les enseñó a cultivar, cazar y a realizar rezos para curar enfermedades. Desde tiempos ancestrales, los grupos indígenas de la Orinoquía han realizado rezos cantados, como el del pescado, en la práctica de su medicina tradicional. Durante los siglos XVII y XVIII, cuando los jesuitas establecieron sus misiones y haciendas en la proximidad de importantes ríos de la Orinoquía, se valieron de la música para evangelizar a los indígenas, creando escuelas donde además de enseñarles a leer y escribir, les enseñaban a interpretar instrumentos y cantos de origen europeo destinados al culto católico. Algunos como el arpa y la bandola hoy forman parte esencial de la música llanera, junto con los capachos o maracas de origen indígena. En las haciendas, los indígenas cristianizados y los mestizos desarrollaron distintas habilidades para el manejo del ganado, entre ellas, los cantos de trabajo. Cantos que hasta hace poco se practicaban, como el de ordeño, empleado para tranquilizar a las vacas con afectuosos versos y obtener mejor leche. O los cantos de la vela, como los que acompañaban toda la noche a los animales durante el traslado, para evitar que salieran en estampida al escuchar algún ruido. Y el canto del cabrestero, con el que éste conseguía hacerse perseguir por el ganado, aún en tramos peligrosos como el cruce de los ríos.